¡Luchadad! 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 A una sola caída sin límite de tiempo por el bando de Zitácuaro, Fiscal de Hierro Junior, Serafín, y complementa la tercia, Engendro Negro. Por el bando de Toluca, los consentidos de este recinto, los perros endevoneados, Dabura, Resplandor Junior, y Curito del Diablo. ¡Luchadad! 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 Y como referí, como recibimos esta noche, a El Coralillo. ¡Luchadad! ¡Luchadad! ahí estamos listos a esta contienda especial comenzamos a una sola caída comenzamos nuestra contienda a una sola caída ahí está una sola caída señores y señores el timba que hace la gente de Zitacuero, Michoacán para esta lucha ahí ya sorprendieron a los perros la batalla comienza Serafín en género negro y Fiscal de Hierro Junior ahí tomando ventaja agandallando a los nuestros llevándolos a sufrir pero cuidado porque estos perros endemoniados cuando responden responden en serio, cuidado viene este banderín por parte de Serafín con el centón rematando a Resplandor Junior dejándolo fuera de combate del otro lado vemos a Dabura sufriendo a manos de este que es Fiscal de Hierro Junior va a castigar en género negro al cubrito con ese lazo al cuello el que formó parte del tryout del Grupo Internacional Revolución ahora viene Serafín a castigar con el doble rodillazo limpiaron la casa los de Zitácuaro en simplemente segundos ahí vemos a Resplandor Junior pidiendo el apoyo de la gente pero todo mundo está con los perros son los grandes consentidos de esta casa de este recinto los perros endemoniados ingresó o trataba de ingresar este que es Resplandor Junior ya sufrió el castigo por parte de la tercia de Zitácuaro se mete la gente con ellos no dejan de sufrir no dejan de hacer sufrir a Resplandor Junior va a las alturas Serafín que es lo que va a hacer este hombre se enfrentó con mortal adornado y ya ingresaba Dabura a defender a Resplandor pero no lo dejan lo quitaron estamos al 3 contra 1 al que se deje van a atacar estos estos michoacanos señoras y señores está mordiéndole la pierna a este Serafín el castigo de engendro negro y el apoyo para Resplandor que es total mucha gente está del lado de los perros endemoniados grandes consentidos de este recinto de la gente que se da cita cada 15 días ahí parece que hay faul en contra más bien aplicado a Resplandor Junior y no se muevan porque tenemos nuestra lucha semifinal en donde será campeonato de peso completo de Toluca en donde se verán las caras Dogman y Fiscal de Hierro y en la lucha super estelar tenemos máscaras contra máscaras Silver Wolf y Super en contra de Trueno Oriental y Crazy Face señoras y señores estas contiendas no no las puede ver cualquiera porque porque son cardíacas y nos llenan de emociones ahí el coralillo parece que viene con los de Zitacuar porque está contándole a la gente de Toluca para que ingresen al cuadrilátero a ser castigados por estos rufianes que llegaron a ser de frente creo que son los que más los hacen sufrir cuando vienen los hombres de Zitácuaro y ahí tenemos al curita en primera instancia sufriendo castigo por parte de Serafín acompañado de este que es el fiscal de Hierro Junior también este que es engendro negro que lo está castigando de esta manera Valverbot en cuerdas el engendro y la patada a la cabeza de esta manera en contra del curita pero qué manera de castigar qué manera de tomar ventaja de los hombres de Zitácuaro Michoacán ahí pide la mano Serafín y Dabura que no se la quiere dar también inteligente el medio metro de lucha libre Ulpem como también lo conocemos ahí tenemos el castigo que aplican para Dabura este que es Serafín está castigando ahí vemos al engendro negro en la toma que tenemos que ustedes ya lo saben es una toma única de lucha libre entre nosotros ahí vemos a este que es engendro que va a tomar a Dabura lo va a llevar a las alturas y lo dejó qué manera de depositarlo ahí sobre el esquinero de esta manera esta manera de castigo también del engendro es increíble lo que están haciendo los hombres de Zitácuaro Michoacán y ahí resplandor que no hay respuesta de su parte en contra de estos hombres de estos michoacanos que pues están dominándolos y el castigo de fiscal de hierro de esta manera y el líder lo tenemos en contra de fiscal de hierro en unos momentos para disputarse el campeonato completo de Toluca ahí tenemos a este que es fiscal de hierro jr castigando al curita del diablo la pierna del curita sobre la cuerda que es lo que van a hacer que es lo que van a intentar ahí es faul en la cámara se vio claro que es faul pero el coralillo está volteando quien sabe hacia donde la cachetada por parte de este fiscal de hierro jr y también ahí el engendro tratando de quitarle la máscara al curita que lo impide y se aferra a su máscara cual niño a su biberón cual niño a su madre ahí la patada doble por parte del fiscal de hierro castigando de esta manera el fiscal de hierro jr del otro lado el engendro negro y más atrás serafín también sirviéndose con la cuchara grande en contra de Dabura los perros endemoniados están sufriendo Dabura está sufriendo también resplandó el junior aunque está bajo el encordado en estos momentos bueno ya se subió pero estaba debajo en el encordado ahí lo tenemos se va a medir quiere medirse hay gendro negro pero son traicioneros estos de Zitacuara Michoacán y la patada la pierna por parte de este que es el fiscal de hierro jr sigue castigando ahora este que es el engendro negro poniéndole la bota en la garganta no puede ser posible que hagan esto y que el coralillo no les diga nada es lo que más coraje da que no ha ganado ese coralillo ahí sigue castigando las botas en el cuello en el cogote prácticamente le están poniendo la bota a resplandor jr casi le arrancan la cabeza con el castigo viene engendro negro con ese lazo al cuello repite serafín con ese codazo y ahora van a darle impulso a este que es el fiscal de guerra jr y ya despacharon una vez más a este que es resplandor jr ahí vemos ahora a este que es el curita del diablo lo tienen contra las cuerdas el castigo por parte de serafín viene también el fiscal de hierro y remata engendro negro de esta manera con el lazo ya tienen a dos fuera de combate queda Dabura el que puede darle vida a esta tercia toluqueña es el pequeño demonio y el grito de perros perros que empieza a retumbar por este gimnasio al congaláctico le están brindando el apoyo todas las personas que se han dado cita esta noche y ahí tenemos a Dabura en la tercera cuerda vaya tijeras y la doble lanza en contra del fiscal de hierro jr y de serafín de que manera se coordinaron tanto el curita como resplandor junior para tenerlos a su merced y aplicar esas tremendas lanzas y haga castigo a la rodilla del curita y el castigo a la humanidad de serafín de parte de este que es resplandor junior le piden que ingrese a engendro negro todos quieren batalla con este hombre con engendro el más fornido el que tiene más fuerza en esta contienda el doble lazo para dejar sobre el encordado precisamente a engendro lo toma el curita que le va a hacer que le van a hacer que castigo van a idear los perros viene Dabura con la patada doble de esta manera limpiaron la casa a los perros ahí los tenemos dominantes impresionantes sobre el encordado y ahora viene este que es resplandor junior bajó por serafín y ya lo va a echar para arriba y el grito de duro duro por parte de la gente en apoyo a los perros endemoniados van a castigar a serafín con ese raquetazo ahora por parte del curita lo toman con este press militar a las alturas 1, 2, 3 a dormir mi niño sobre el encordado queda serafín la patada de Dabura para ser amos y señores del encordado viene engendro negro el que formó parte del tryout del grupo internacional revolución están pidiendo que ingrese pero no sé del hombre de citácora mechocanda ahí vemos a este que es Laura a este que es es resplandor junior ahí la rodada que hacía el fiscal de hierro junior lo van a llevar a la zona de cuerdas ahora el esquinero ahí casi choque con su compañero la lanza de parte de resplandor junior viene el curita con ese centón o nalgazo al aire y viene la doble patada de Dabura están dominando los perros dice que uno solamente el coralillo ahora si va por el terreno legal ahí el castigo con el hombro a la boca del estómago del engendro negro ya salió el cinturón del curita va a retombar va a resonar la nalgada la nalgada que le acaba de dar creo que se acordó de su mamá este engendro negro con la nalgada que le aplicó que le propinó el curita del diablo a este hombre de Zitacuaro Michoacán y ahora van también contra el coralillo porque no está haciendo del todo legal y ahí lo tenemos ya lo castigaron ya le dieron el brinco por parte de toda la gente que se ha dado cita este domingo en el gimnasio halcón galáctico señoras y señores es nuestra lucha especial todavía nos quedan dos la semi y la estelar ahí vemos a Dabura vemos a Resplandor Junior y vemos a este que es el curita del diablo ya ingresa a Serafín los va a descalificar no no lo permite ni bien hecho porque ha habido también momentos en la lucha en donde el coralillo no ha aplicado el reglamento y ahí también Serafín era el que faltaba de castigo con ese maldito cinturón que tiene el curita del diablo ahí vemos la toma los dos hombres de Zitacuero bajo el encordado ya subieron al fiscal de Hierro Junior va a castigar el curita de esta manera y se escuchó bastante fuerte viene engendro negro que quiere regresar al encordado ahí Resplandor Junior que se queja un poco con Dabura pero señoras y señores que contienda que contienda estamos teniendo ahí están los también en algún momento campeones en tercios torres endemoniados y hoy se están disputando una muy bonita copa el trofeo Zitacuero de tres contra tres así está estipulada esta contienda y bueno el coralillo ahí que hace con la gente de Zitacuero si él es toluqueño es más toluqueño que el mismísimo chorizo verde que el mismísimo José Saturnino Cardoso el diablo mayor ahí vemos la imagen de este hombre que es el fiscal de Hierro Junior Esteban del encordado la gente exclama miedo y ya les gritaron lo que usted sabe que está prohibido por la Federación Internacional de Fútbol y Asociados ese mismo grito que le ha costado puntos también a la selección mexicana piden tiempo y no puede ser posible que están pidiendo tiempo a estas alturas de la contienda cuando ya hicieron de todo estos hombres muy bonito el equipo de Serafín por cierto ahí en este azul con blanco azul con vivos en blanco el fiscal de hierro de negro con mallas verdes y vivos también en blanco y en género negro todo vestido de negro excepto las botas y vivos en blanco el buen resplandor Junior lo conocemos con esas clásicas mallas negras botas rojas y las llamas en amarillo en un costado del equipo ahí vemos las tijeras por parte del pequeño gran demonio el tope en reversa que aplicó para Serafín la patada al pecho en contra el hombre de Zitácuaro viene el rebote en cuerdas por parte de Dabura quería volar pero no se arrepintió ahora el que va a ingresar o más bien el que ingresó es en género negro la gente le da su apoyo a Dabura el pequeño gran demonio este que es Dabura Dabura haciéndole frente a uno de los hombres de mayor peso de mayor pues si de mayor peso de parte de la arena monarca y la gente le está brindando todo todo su apoyo a este hombre que es Dabura el castigo de Dabura que no hace mella le responde el engendro negro y se están dando se están tirando candela ambos gladiadores pero hay el castigo por parte del engendro negro de esta manera castigando y Dabura se queja con el coralillo vamos a ver que es lo que hace engendro negro el desrive viene el robot en cuerdas de nuevo el rebote en cuerdas ahí pasando con este salto del tigre sobre Dabura la patada doble dejando en malas condiciones a Dabura ingresa este que es resplandor junior el taco el golpe de taco este frente a frente este mano a mano parece bastante bastante interesante el rebote en cuerdas ahora por parte de resplandor bien rebotado dejando fuera de combate a su rival de nuevo viene resplandor junior el rebote en cuerdas una vez más la rodada que es lo que va a ser el engendro negro para revertir lo que está haciendo resplandor y las tijeras esa corbata que la saca de la nada sorpresivamente este que es resplandor junior venía con el lazo del cuello no lo evita este que es el fiscal de hierro junior ya despacho a este resplandor la corbata que es lo que va a hacer no parece que iba a volar pero no el curita del diablo se lo lleva con este enganche lo tiene puede dar la victoria a la gente de toluca vamos a ver en que termina esta contienda ya estaríamos tocando las partes finales de esta lucha ahí vemos el castigo de nuevo por parte del curita la jerochita que hace muy bien el curita el castigo en corto ese lazo al cuello casi le arranca la cabeza y viene serafín pero es detenido por el curita del diablo rebote en cuerdas para el hombre de cita para Michoacán de nuevo esquiva que es lo que va a hacer el rebote no se la lleva de esta manera despachándolo serafín lo tiene se lo va a llevar con las tijeras y está fuera fuera de combate el curita del diablo va a rebote en cuerdas serafín se arrepiente y va a volar pero simplemente levanta los brazos y quedan los hombres de Zitácuaro sobre el encordado van a ingresar los tres por parte de toluca solamente resplandó el junio no si vienen los tres porque hay tres de Zitácuaro ahí se van a encarar los seis gladiadores monstruos totales los que tenemos raquetazos por todos lados a diestra y siniestra es lo que estamos viendo se están dando y no precisamente consejos se siguen golpeando ahí el centro del encordado ya tomaron a Dabura de esta manera al fondo el rebote en cuerdas para el curita lo van a llevar hasta las alturas y las quebradoras lo tienen uno o dos no solamente por parte del coralillo lo que se está contando en este momento piden que haya un conteo más justo los hombres de Zitácuaro Michoacán tiene ahora una vez más el rebote en cuerdas que es lo que hace esquiva el curita detiene todo se lo va a llevar lo tiene para llevarlo con unas alas del infierno si es lo que va o va a intentar hacer el curita que es lo que va a hacer el curita lo tiene no se deja castigar dos dos solamente una vez más por parte de el coralillo no hay nada para nadie al momento van a levantar a Dabura están siendo castigados castigados brutalmente en esquiva ahí el curita pide faul uno dos tres señoras y señores la victoria la victoria es para los perros entramondiados ganadores de esta contienda los perros endemondiados se contó legalmente los tres segundos de rigor y ahí queda una victoria más para estos perros endemondiados les van a entregar el trofeo el trofeo citácuaro es una pequeña la que lo está entregando ahí hay monedas que está lanzando la gente también y ahí el grito de perros perros señores y señores que comienza a escucharse en este recinto y ahí está la tercia ganadora de esta contienda con quejas por parte de los de citácuaro pero fue una gran lucha señoras y señores pues aquí llega al final la lucha especial de esta noche y continuamos con la semi